¿Qué le pasa, doctor? ¿Que usted es así, siempre de afectuoso, con todos sus pacientes? Buenos días, Liliana. Buenos días, hija. Hija. Hija, ¿no me oyes? Liliana. Hija. ¿Qué tienes, hija? Contéstame. Mi hija. Es mi hija. Doctor, ¿qué le pasa a mi hija? ¿No lo ve que está un poquito pálida? Y yo siento que está un poco fría. Mire, tóquenla. Por favor, espera afuera. ¿Pero qué nos quieren? Por favor, salga. Déjeme hacer mi trabajo, por favor. Sí, doctor. Algo no está bien. Mi amor, debemos tener fe. ¿Fé en quién? ¿Qué no se dan cuenta? Mi hija se está muriendo. Dios. Mi hija se está muriendo. Vamos a rogarle a Dios, por favor. Dios quiere que le ruegue. A ese que no me escucha. A ese que se ha vuelto sordo a mis ruegos. Tú. Que ya me quitaste a Cristina. No ha sido suficiente. Ahora también te quieres llevar a mi hija. Tú. José Ángel. José Ángel. José Ángel, por favor. José Ángel. Tu hija nació muerta, Celorio. No intentes acercarte a Adriana, porque los mato. Los mato. Doctor, ¿está usted bien? Liliana es nuestra Lucía. Nuestra hija, Vicente. Sálvala. Sálvala, Vicente. Sálvala. Doctor. Procedamos. Tijera. Entiendo que tu dolor te hace hablar así. Y momentos de tanta angustia y desesperanza es cuando tenemos que aferrarnos a nuestra fe. ¿Y acaso mis ruegos? ¿Acaso mis gritos no han sido escuchados? José Ángel, habla con Dios. Dile, dile. Pongo a mi hija en tus manos. Díselo, José Ángel, por favor. Díselo, mi amor. Por favor, díselo. Déjame. Señor. No te lleves a mi hija. No te la lleves. No me la quites. Señor, te lo suplico. Ven, quiero que me acompañes. Ven. Por favor. Ven. 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 Vamos. Sentí la necesidad de visitar a Cristina y quería hacerlo contigo para pedirle perdón. Perdón por no haber sido una buena hermana. Pero no digas eso. Tú no lo sabías. Sí. De cualquier manera, le causé un gran dolor al enamorarme de ti. Cristina, el sentimiento que... que nació entre Víctor y yo se dio así, sin querer. No nos dimos cuenta. Pero yo te juro que nunca tuvimos la intención de lastimarte. Perdóname, hermana. Las cosas sucedieron a destiempo. Hoy estoy esperando a un hijo que siempre es una bendición y no quiero que pese sobre él la culpa de mis errores. Tengo la esperanza de que me puedas perdonar por no haberte querido como a una hermana. La vida no me dio esa oportunidad. Cristina, sabes que tu hija está muy grave. Ella es el regalo más valioso que le hiciste a José Ángel. Te suplico que hagas todo lo posible para que recobre la salud y podamos ser una familia. Necesito tu ayuda, hermana. Ayúdame por el amor de Dios. Gracias. 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 Es Liliana. ¿Lili? Hija. ¿Lili? Hija, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo salió de la operación? Vicente, ¿cómo está Lili? Aquí está tu padre, hija. No te preocupes, todo va a estar bien. ¿Por qué no me oye? Tranquilo, señora Riaga. Lu, Liliana salió muy bien de la operación. Se está recuperando de una manera asombrosa. Eso es una hipernoticia. Pero no me oye. Sigue bajo los efectos de la anestesia. Será trasladada a terapia intermedia y si continúa evolucionando satisfactoriamente, la subiremos a su habitación. Esto es un milagro. Es un milagro, señor. Gracias, madre mía. Gracias. Efectivamente, lo que ha sucedido con Lili es un verdadero milagro. Hija. Perdón. La salvaste, Vicente. Salvaste a nuestra hija. ¿Qué? ¿Qué? Muchísimas gracias, señor. Y perdóname por haber dudado de tu bondad. Y a ti, Cristina. Gracias también por haber intercedido allá en el cielo a favor de nuestra hija. Es un milagro, José Ángel. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás llorando? De alegría. De alegría. Y por favor, mi amor, dale un beso a Lili y en cuanto termine lo que tengo pendiente, voy para allá. Sí, claro que sí. Ah, y te tengo otra noticia. Ya somos tíos. ¿El hijo de la señorita Adriana ya nació? No puedo creerlo. Qué alegría que el bebé y ella estén bien. Sí, claro. Te amo. Gracias. Gracias a ti, Cristina, querida hermana. Victoria, ¿hay algo que debo decirte? Ay, ¿de qué se trata? De mi hija, de mi Lucía. Ay, no me digas que los detectives ya la encontraron. Sin yo saberlo, ella siempre estuvo cerca de mí. Mi hija es Liliana. Es Liliana. Eres mi hija. La que amé en el momento que tu mamá me dijo que estaba embarazada de ti. A la que lloré cuando Aníbal Balvanera me mintió diciendo que habías muerto. Hoy, el destino te ha traído a mí y mis ilusiones se renuevan. Quiero recuperar el amor de tu madre, compensarla por tantos años de sufrimiento y soledad. En estos momentos solo soy el doctor que te atiende, pero me voy a esforzar por ser el mejor padre para ti. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué usted es así, siempre de afectuoso con todos sus pacientes? ¿Qué es? Señora Arriaga, créame que tengo motivos muy poderosos para sentirme unido a Liliana. Ah, sí, pero ¿por qué así? Solamente es un paciente. ¿Sabe qué, doctor? Aléjese de mi hija. Usted no puede pedirme eso. Ah, no, ¿por qué no? Creo que usted está confundiendo las cosas. Yo estoy... Sí, lo que sucede es que Liliana me recuerda a mi hija porque son de la misma edad y yo cuando estoy cerca de ella no dejo de pensar en la mía. Sé que usted es el mejor amigo de Adriana. Lo que no sé es si ella le ha dicho que yo soy el padre de Lucía. Sí, la hija que Aníbal Balvanera le arrebató al nacer. Ay, hermanita, me da un gusto enorme que por fin haya terminado la búsqueda. Aunque me parece increíble que haya sido precisamente nuestra hermana Cristina quien criara a Lucía. Sí, es una historia insólita. Candelaria no me dijo si hubo un cambio de beso o qué pasó. Yo le prometí que voy a esperar a que Aníbal Balvanera nos confiese la verdad el día de su boda con ella. Victoria, no se lo puedes decir a nadie. Lo que me preocupa es la reacción de José Ángel cuando se entere que la hija que vio crecer como suya no lleva su sangre. Ay, Adriana se va a morir de dolor. ¿Cómo iba yo a saber que usted era el novio de la señorita Adriana? Ese novio de su adolescencia, ¿verdad? el cual ella recuerda con tanto cariño. Claro. Papá. 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 Hija. Soy yo, mija. Aquí estoy. Aquí está tu padre. Qué bueno que ya pasaste por lo más difícil. Gracias a Dios y a... al doctor Cernorio. Ya la libraste. ¿Eh? A ver. A ver esa manita. A ver. A ver. A ver esa manita. A ver. 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 ¿Y si esa pequeña estuviera muerta? No, no, Victoria. Cuando abrimos el ataúd de Lucía no había un cuerpo. La hija de Arriaga vive y eso va a minorar su sufrimiento. Victoria. Y la llegada de tu bebé también. Además, el cariño entre Liliana y él va a ser inalterable. Ahora Lili va a tener dos papás. Tienes razón, Adriana. Solo espero que Vicente no quiera quitarle el apellido Arriaga a su hija.